Doctor, ¿cuándo me deja de doler la mamoplastia de aumento? Esto dependerá básicamente de los siguientes factores. 1. Del plano donde se coloca el implante. Sin duda, si tengo que levantar el músculo para hacer la mamoplastia de aumento, puede generar un poco más de dolor que si lo pongo por delante de él. Sin embargo, esto no es matemático y no siempre sucede. Hay pacientes que después de una mamoplastia de aumento retromuscular no tienen dolor. 2. Depende de la complejidad de la cirugía. Hay procedimientos que pueden ser más complejos que otros, lo que implica una manipulación mayor de los tejidos. Esto puede hacer que haya un poquito más de edema y de inflamación y por ende dolor. Así que este factor, que no es calculable solo hasta el momento de la cirugía, puede ser una de las razones por las cuales puede haber un poco más de dolor o no. Y tercero, las maniobras que se pueden hacer dentro de la cirugía para evitar este dolor. Algunos analgésicos antiinflamatorios se pueden utilizar dentro de la cirugía para disminuir el proceso posquirúrgico o perioperatorio del dolor. Así que esto puede ser una buena alternativa en pacientes que probablemente tienen más riesgo de hacerlo. Como pacientes que se van a poner los implantes retromusculares. Si te gustó este video no se te olvide de darme like, sígueme y déjame más preguntas.